Hola a todos, mi nombre es Joel Lleras, soy profesor de matemáticas y en este vídeo vamos a continuar con la unidad de vectores en el espacio. Este es el último vídeo de la unidad en el que vamos a ver el producto mixto. Aunque es un vídeo dirigido a estudiantes de segundo de bachillerato, tal vez pueda ser útil para otras personas. Bien, el producto se llama producto mixto de tres vectores. Tenemos que tener tres vectores para hacerlo. U, V y W. Y se va a escribir, la anotación va a ser de esta manera, un corchete y los tres vectores divididos por comas, al número que se obtiene al calcular el producto escalar del primer vector por el producto vectorial de los otros dos. O sea, es primer vector producto escalar por el producto vectorial de los otros dos. Estos dos se van a multiplicar vectorialmente, nos va a dar un vector, y al hacer el producto escalar de ese vector que nos ha dado con el primero que teníamos, pues nos va a dar un número. Entonces, el producto mixto va a ser un número. Notemos que el producto escalar de dos vectores es un número. El producto mixto de tres vectores es un número nuevamente. O sea, es el producto escalar continuado del producto vectorial. Bien, el valor absoluto del producto mixto, de esos tres vectores, U, U, V y W, va a coincidir con el volumen del paralepípedo definido por ellos. O sea, notemos que si tenemos tres vectores, a menos que ellos estén en el mismo plano, a menos que en ese caso va a dar cero, o el producto vectorial o el producto escalar, o sea, si esos dos vectores son linealmente dependientes, si U y W son linealmente dependientes, son una recta, pues el producto vectorial va a dar cero, y después el producto escalar de un vector que es nulo por otro vector es cero. Si U está en el mismo plano que U por W, notemos que U por W nos va a dar un vector normal al plano que ellos van a generar. Con lo cual, si U está en el plano de U y W, ese vector normal que nos va a dar U por W va a ser perpendicular a U, y con lo cual el producto escalar de ellos dos va a ser cero. O sea, que cuando los tres vectores están en un plano, están en el mismo plano, o sea, el volumen de ese paralepípedo, no hay ningún paralepípedo, lo que queda es la propia superficie del plano, pues va a ser cero, con lo cual coincide con lo que estamos diciendo, ¿no? Que va a tener el volumen definido, va a coincidir ese módulo del producto escalar por el producto vectorial de otros dos vectores con el volumen del paralepípedo conformado por ellos. Bien, veamos la demostración. Consideremos el paralepípedo definido por estos tres vectores, U, V y W. Ellos son no nulos, sino pues el volumen va a ser cero. Entonces vamos a calcular su volumen. El volumen de un paralepípedo va a ser la altura por el área de la base. La altura va a ser H, el área de la base. ¿Quién va a ser el área de la base? Pues va a ser el módulo del producto vectorial de los dos vectores que conforman la base, o sea, V y W. Ahora, el producto vectorial de V y W va a ser este vector de acá, este vector. Vamos a suponer que el ángulo que conforma ese vector con el vector U va a ser igual a alfa. Ahora, notemos que si este ángulo de aquí es alfa, entonces este ángulo de acá, que se conforma con el triángulo que se conforma con el H, U, y bueno, la proyección de U, pues este ángulo de acá va a ser 90 menos alfa. 90 menos alfa. Y H, y que significa que el seno de 90 menos alfa, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al cateto opuesto que va a valer H, sobre la hipotenusa que es el módulo de U. Pero entonces, H, de aquí sale que H es igual a quién? Al seno de 90 menos alfa por el módulo de U. ¿Qué es lo que aparece aquí? Módulo de U por seno de 90 menos alfa. Pero el seno de 90 menos alfa es igual al coseno de alfa por el módulo de U. Entonces, tenemos esta expresión. Pero notemos que el producto escalar entre dos vectores ¿con qué coincide? Con el producto de los módulos de ambos vectores por el coseno del ángulo comprendido entre ellos. Notemos que este es el vector, este es el otro vector, y el coseno del ángulo comprendido entre ellos que es alfa. Entonces, ¿qué queda? El producto escalar, ¿vale? Módulo de W, o sea, módulo de V por W, módulo de U, coseno de entre ellos. Eso aquí va a ser igual al producto escalar de U por V cruz W, o sea, al producto mixto de U, V y W. Bien, vamos a ver cómo se calcula en la práctica el producto mixto, que parece muy complicado, pero que en realidad es muy simple de calcular. Pues el producto mixto va a coincidir, o sea, si tenemos tres vectores U, V, y W, el producto mixto va a coincidir con el determinante de los tres vectores puestos en fila y en el orden en que aparecen. El primero tiene que ser U, el segundo V, y el tercero W. Si cambiamos el orden, si obtenemos otro número, otro valor, en realidad va a cambiar de signo simplemente, pero obtenemos otro valor. La comprobación de esto pasa por el hecho de que pasa por el, igual que en todos, es hallar los productos mixtos de los tres vectores canónicos, I, J y K. Entonces, si tenemos I, J, K, el producto mixto va a ser uno, y si intercambiamos los valores va a ser menos, va a ir cambiando de signo en dependencia del orden en que aparezcan I, J, K, y cada vez que coincidan en el que hayan dos veces un mismo vector, pues va a dar cero. Con lo cual, el producto mixto de U, U, W, W, pues va a venir dado por, escribimos cada uno de ellos como las coordenadas en función de la base canónica, o sea, de U1 por I, más U2 por J, más U3 por K, eso es U, y U va a ser V1 por I, más U2 por J, más U3 por K, y así sucesivamente. Y cuando realizamos las operaciones, notemos que cada vez que coincidan U y U, esto se va a anular, con lo cual, van a tener que ser diferentes los vectores que se toman de las coordenadas canónicas, pues llegamos a esta expresión que va a coincidir con el determinante de poner U, o sea, los vectores en fila uno detrás del otro, ¿vale? uno encima del otro. Entonces, es relativamente fácil hallar el producto mixto, es simplemente realizar el determinante de los tres vectores. Bien, ¿para qué sirve esto? Pues nos va a servir para hallar el volumen de un paralel epípedo, como ya vimos anteriormente. Si tenemos tres vectores, AB, AC y AD, ellos van a formar un paralel epípedo, mientras que ellos no estén en el mismo plano. y el valor de, y el valor, es el valor absoluto del producto mixto de los tres vectores. O sea, ese va a ser el volumen del paralel epípedo. O sea, hallamos el producto mixto y a eso le hallamos el valor absoluto. Entonces, para calcular el volumen del paralel epípedo de los tres vectores, estos, uno, uno, cero, cero, menos uno, uno, y dos, dos, pues lo primero que hace es ese calculo el producto mixto calculando el determinante, ese determinante da menos tres, y después se toma el valor absoluto de dicho determinante y eso da tres unidades cúbicas. Y así se puede calcular, pues, el volumen de cualquier paralel epípedo teniendo evidentemente los tres vectores. Y una aplicación de esto es que si tenemos un tetaedro que esté conformado por cuatro vértices A, B, C y D, esos cuatro vértices del espacio, pues van a conformar en cierta medida, van a, con ellos se van a poder formar tres vectores, por ejemplo, este, 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 ¿vale? Y esos tres vectores, pues el volumen de dicho, si ellos no pertenecen al mismo plano, el volumen de dicha figura, pues va a coincidir con el volumen del paralel epípedo que generan los tres vectores dividido entre seis. Notemos que en un paralel epípedo van a haber seis tetrahedros y que el volumen de todos ellos siempre va a ser el mismo. Sea cual sea los que tomemos, el volumen siempre va a ser el mismo, con lo cual, basta tomar los tres vectores, hallar el volumen del paralel epípedo que van a formar esos tres vectores y dividirlo entre seis y vamos a tomar, vamos a tener el volumen de cualquiera de los, eh, de los tetrahedros que estén dentro de ese paralel epípedo. Por ejemplo, si tenemos estos cuatro puntos lo primero que tenemos que hacer es generar tres vectores todos ellos con un mismo punto de inicio y los diferentes valores del punto final vamos a tener estos tres vectores y hacemos si restamos menos uno por ejemplo tres menos menos uno da cuatro cero menos dos es menos dos y dos menos uno es uno. Después, si hacemos AC sería uno menos menos uno es dos dos menos dos es cero y tres menos uno es dos y si hacemos AD sería menos uno menos menos uno es cero cero menos dos es menos dos y uno menos uno es cero tenemos estos tres vectores hallamos el determinante de ellos para, o sea, obtener el producto mixto esto nos da doce y ahora este producto mixto le hallamos el módulo que se queda como doce y lo dividimos entre seis porque el módulo del producto mixto es el volumen del paralepípedo para obtener el volumen del tetraedro hay que dividir ese volumen entre seis y da dos unidades cúbicas espero que esto haya sido de su interés muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima